¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional con medio informativo. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Este programa es posible gracias a ustedes. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos logrado y las cosas que además vendrán, se pueden lograr gracias a quienes a través de Patreon.com barra del ARAEF, Patreon.com barra del ARAEF, siguen sumando sus aportes para que todo esto sea posible. Gracias por el apoyo y seguimos. Nosotros, por supuesto, como todos los miércoles, tenemos nuestra conversación con Alejandro Marcano. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo está todo? Todo está bien, todo está en su sitio y todo está marchando. Pero fíjate una cosa de la que me enteré recientemente. ¿Tú sabías? ¿Tú te sientes? Esa es la primera pregunta. Antes de explicarte te voy a hacer la pregunta. ¿Tú sientes como persona que... Algún país, alguna cultura, alguna potencia tenga que indemnizarte? O sea, tú sientes que España tiene que indemnizarte porque tú eras un indio huayquerí y te quitaron tu cultura. O sea, tú sientes que has sido víctima de los españoles, de que una tatarabuela tuya era, no sé, India Caracas, sobrina de Tamanaco. Y le pasó algo. ¿Tú eso lo sientes? ¿Alguna vez has dicho, oye, no, qué desgraciado sos español? No, no, no. La verdad es que no. Y con ningún país, ni con ninguna nacionalidad, ni trato de reprochar. Porque soy de los que creo que tu vida son consecuencias de tus actos. Entonces, ni el pasado, ni el futuro dependen de otra persona, sino tuya. Y tus circunstancias fue lo que te tocó, ¿sabes? Y por eso yo no juzgaría ni a Venezuela, que fue mi patria de origen. Y tampoco me pondría en la ridiculez del régimen de estar pidiendo cuentas o pasando... A eso te vas a referir, ¿no? Es a eso a lo que me refería, porque vi que se armó una comisión para que los españoles... Malos y acomplejados. Mala gente y acomplejados. Es una comisión para cobrarle a España lo que le hicieron a los... Pero es una cosa súper extraña, porque en la comisión no hay un solo personaje de los pueblos originarios que no posea... Es decir, me puse a ver, sí, pusieron ahí una gente... Y que los pueblos originarios, tal, que siempre son unos fake... Pero entonces el que dirige la comisión para rechazar lo que España le hizo a Venezuela es un señor que es apellido Villegas Poljack. Entonces, o sea, yo... O sea, no es una negación, no se están negando a sí mismos. O sea, no somos lo que somos porque hubo un mestizaje, porque la situación fue lo que fue. O sea, no es como una ridiculez todo. O sea, yo quisiera que tú me explicara, yo lo estoy entendiendo. Bueno, ahí el adiós te lo está diciendo uno de tus petros. O sea, si están el régimen pagándole al zapatero con unas minas para que no jodan así. Yo creo, mira, este régimen nos da puntadas sin dedar. Y tú lo sabes, el gastrocomunismo y los comunistas saben lo que están haciendo. Ellos no trabajan para ahora, sino para el futuro. Tú sabes que toda esta milcocha que se está formando en España, en la madre patria, tiene un fin último. Es decir, están los malandros del gobierno. Está Pedro Sánchez, están todas sus alianzas, pero están también los azules que se están yendo a vivir y todos los negocios, todos los que se han robado el erario público. Leopoldo López, no voy a meter a Leopoldo López como ladrón del erario, ¿no? Todo esto, Vargas, Víctor Vargas, toda esa gente escotez que se ha ido. Y además la casta política, Leopoldo López, que por cierto por allí me pasaron un video del apartamento que vi, el edificio espectacular donde vi también el de la vocecita aniñada, ¿cómo se llama? Luis Vicente Luiste Miente León. Exactamente. Gargante, flauta. Tú sabes que en Europa España es necesaria para la consolidación de todo este proceso de movimiento a la izquierda, del NUM. Entonces yo creo que ellos están llevando eso hacia eso, hacia ese trabajo no del futuro inmediato, sino del inmediato, sino del mediato, ¿sabes? No a largo plazo, pero sí en el corto plazo. No sé, España es muy necesaria para el mantenimiento. No sé si me estoy explicando el mantenimiento de lo que es este sistema, ¿sabes? En Europa, la Unión Europea, en sus votaciones para cuando tienen que condenar a Nicalagua, a Venezuela, a Cuba. Entonces yo creo que ellos juegan. Cuando yo vi esto, yo decía, bueno, pero que es sin sentido. ¿A quién se lo van a cobrar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a proceder eso? Es decir, yo le digo, entonces me respondí a mí mismo. La verdad que son los grandes acomplejados, pero desafortunadamente inteligentes para su proyecto. ¿Qué veo yo al final del camino con lo que pretende? No lo tengo claro, pero es un plan del comunismo, ¿sabes? Yo creo que sí solo nos ha complejado, pero creo que en realidad el chavismo, el socialismo del siglo XXI siempre hace lo mismo. Busca manipular a la gente con las taras que pueda traer inclusive los mitos fundacionales. Eso es decir que los españoles llegaron a América y acabaron y mataron a todos los indios y tal. Bueno, pero si eso es así, ¿qué hacen unos representantes de los pueblos originarios en esa comisión? Porque si acabaron con todos los indios, no debería quedar ni uno. Número 12, hierro al tiro. O sea, siento que caen en unos hierros permanentes. Por ejemplo, ¿tú sabes qué me ha llamado a mí siempre la atención? Que se haya establecido tanta peleadera con respecto al tema de los aborígenes. A mí me parece que el tema de la esclavitud es una cosa infame. Es una de las cosas que a mí se me hace más difícil entender cuando leo y estudio la historia. Es el tema de la esclavitud como institución, ¿no? Porque es muy duro. O sea, si entenderlo, lo entiendo. Pero verlo con ojos de alguien que se separa del asunto para analizarlo es complicado. Porque, oye, una persona separada de su familia, arrancada por la fuerza del sitio donde vive, o criada como esclava para servirle a alguien y tener que además soportar humillaciones de todo tipo. Relaciones, sí. Bueno, que le den latigazos, que le den castigos y eso. Eso a mí me parece una cosa infame. Pero ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué pasaría si se establece en Venezuela el deber de indemnizar a los herederos de los esclavos que hubo en Venezuela? Bueno, la familia Follmer tendría que entregarle la sierra de Santa Teresa entera a todos esos herederos, a sus esclavos. La propia familia Bolívar o sus herederos, todos estos tipos que andan por ahí diciendo que son herederos de Bolívar. Capriles y Leopoldo. Bolívar no tuvo hijos, pero ellos son herederos de Bolívar. Es que son unos estafadores de un nivel. Te imaginas. Pero fíjate, una de las cosas interesantes. Esta gente dice que ellos tienen una, ¿cómo se llama? El árbol de las tres raíces, ¿no? Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Seguir Zamora. Pero Zamora tenía esclavos. Zamora no solamente tenía esclavos, sino que cuando se dio el decreto de manomisión de los esclavos, el decreto establecía que los que tenían esclavos en su propiedad iban a recibir una indemnización del Estado por perder a sus esclavos por el decreto. Y Zamora fue a cobrar su indemnización. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si se hace ese revisionismo histórico con todo? No sería una gran, o sea, no sería esto una gran venganza permanente. Había que sacar una cantidad de cosas ahí y esta gente no está dispuesta a esto. Esta gente no quiere subvertir el orden, Alejandro. Porque no tiene, yo no le veo otra explicación. Tú ves una, o sea, en las familias de Venezuela hay una discusión porque, oye, nosotros nos tienen que indemnizar porque nuestros abuelos indios. No, no, para nada, para nada, ni siquiera, ni siquiera, porque ya va pasando el tiempo y tú sabes que generalmente, y yo creo que todas las familias lo compartimos, por lo menos el caso familiar mío y sé que es cercano, igualito el de mi suegra. Tú sabes que en esa época el machismo era bien arraigado y entonces la figura femenina era simplemente la dama de compañía, porque yo la llamo así, del esposo, tenía sus hijos, pero el esposo se permitía tener hijos fuera del matrimonio y había que aceptarlo. Y la mayoría, mi abuela crió a dos hermanos que mi mamá y su hermana hicieron como sus propios hermanos, porque era la forma como se vivía, ¿no? Pero el hombre era el que marcaba el paso, ¿no? Y resulta que en esa época, cuando muere, por lo menos, te refiero a mi caso de mi abuelo, se muere. Ellos eran de carúpanos, eran carúpanos. Esa historia mi hermano Antonio se encurazado, se la sabe mejor que yo, ¿no? Yo nunca me he metido en esas cosas, que si las cosas de oro, no sé. Se la dejan un primo y el primo se queda con toda la plata. Pero bueno, va pasando el tiempo, vamos creciendo las generaciones y tú te quedaste con aquel cuento que pudimos haber sido millonarios, pero no lo fuimos porque alguien se quedó con esa finca. Por supuesto, ese hombre no iba a repartir el dinero. Ay, sí, porque le correspondía a los hijos de Ángel Santelli. No, pero entonces eso, por eso que yo tengo que estar complejo. Mi mamá siempre nos inculcó a nosotros. Eso no era de nosotros. No es que fulana se quedó con tazas y lingotes de oro, monedas. No, no, doblones de oro, porque eso no le llaman lingotes, sino doblones de oro. Pero ahí te digo yo que eres el trabajo familiar, ¿sabes? El de la base familiar. Mi mamá, a mí no me interesaba nada de eso. Yo estaba enamorada de tu papá. Mi papá era moreno, para la época era considerado negro. Y mi mamá, su batalla fue que se casó con un negro, ¿sabes? Entonces, pero ella nos inculcó que todos éramos iguales, que todos éramos y no hubo ningún tipo de complejo. Si esa gente, por eso es que yo te digo que yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que tú vives tus acciones y tus consecuencias. Es decir, yo ahorita soy inmigrante a Miami, no tengo suficiente plata, porque es que si yo hubiera tenido, no, vale, hubiera, olvídate. Es decir, yo tengo lo que me corresponde, lo que Dios dice. Por eso es que mi frase favorita es gracias a Dios por tanto y por todo. Pero tú sabes que además de eso hay otra situación. No se trata de negar las taras que la sociedad puede tener porque las tenemos. Pero si al chavismo le interesara que la sociedad venezolana superara la gran cantidad de taras que lamentablemente tenemos, no las sacudiera ni las convirtiera en bandera de su proyecto. Una de las grandes taras del venezolano es el odio al que tiene. Eso es una tara a nuestra nacionalidad. Pero porque no hace para que la gente, para que el complejo no te deje vivir, sino Daniel tiene más que yo. Pero es que de dónde viene el asunto? En que se queda establecido por unas minorías que hicieron dinero con negocios a la sombra del Estado o porque hicieron negocios en condiciones viles. Entonces, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo ahorita en Venezuela? Que ahorita en Venezuela cualquier persona que tenga un negocio es sospechosa de ser enchufada. Y eso es algo negativo, porque no necesariamente es así. Porque una familia de unos portugueses que bueno, que le echaron pierna toda la vida en Venezuela y que se quedaron en Venezuela y que siguen teniendo su negocio porque es lo único que tienen, porque se dedican a trabajar y trabajan de sola a sola a un ritmo que no aguanta nadie, porque los tipos son esclavos de sí mismos. ¿Por qué lo vas a llamar enchufada? Porque tengo un negocio en Venezuela, a menos que tú tengas constancia de que lo es. Entonces eso en Venezuela es una cosa que donde termina en la frase de Chávez que ser rico es malo. Y cuando Chávez dice ser rico es malo, no está causando un daño, sino que está sacudiendo algo que ya existía en la sociedad venezolana. Porque entonces se piensa que no, en Venezuela el que tiene dinero es porque se lo robó, porque es un negocio chivo, porque se enchufó. Eso lamentablemente, ¿a dónde termina? Termina en fortalecer una cosa que debería más bien enradicarse, porque lo que debería es inculcarse, mire, el que a quien no se lo dio San Pedro se lo bendiga, me decía en mi casa. A quien no se lo dio San Pedro se lo bendiga. Ay, si el vecino tiene un carro bonito, bueno, ¿usted qué hace? ¿Trabaja usted para tenerlo también? Porque él trabajó para tenerlo. Estoy seguro que tu mamá y tu abuela te lo bendecían. Es decir, que Dios se lo bendiga, porque así se hace su mamá y mamá cuando veía al vecino, que Dios se lo bendiga. A quien Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga, o sea, qué bueno, qué bonito. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ocurre qué? ¿Verdad? El chavismo es una máquina de enarbolar las banderas que dividen a la sociedad venezolana, porque sobre esas decisiones es que han logrado gobernar. Por eso es que tú ves, por ejemplo, ahorita se dio un caso, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Lo que imponen esos que hacen llamar, ¿qué hacen los influencers? ¿Qué hacen esos influencers que son comediantes, humoristas? ¿Qué hacen? Lo mismo que hace el chavismo. Agarrar las banderas de las cosas que están como taras en la sociedad y usarlas. Hay uno que por ahí anda metido en una polémica. Que una modelo, una Miss, que yo no conozco a ninguno de los dos, por lo tanto no los voy a nombrar. Pero el caso es que lo, o sea, vi el tema, porque me llegó una información y la revisé, y entonces fui a que descubrí quiénes eran. Que es una Miss que está denunciando a un influencer, que entiendo además es modista o sastre, en Venezuela, porque el señor se ha burlado de ella de distintas maneras, inclusive metiéndose o haciendo alusión a que a esta muchacha, su mamá y su hermana se suicidaron. Entonces él parece que ha usado eso como para descalificarla, ¿no? Entonces esta muchacha decidió hacer un comunicado y decir que ella ya no podía seguir soportando eso, que consideraba que eso era una agresión en su contra y que había sido de forma repetida, que ella había tenido que aguantar mucho y que había decidido denunciarlo. Cuando yo reviso quién es el señor o qué es lo que hace, el señor parece que él impuso en una se impuso en las redes diciéndole a la gente entre las cosas que le dice. Él usa la expresión chusma, tierrudo, esas expresiones que lo que intentan es establecer que una persona si hace tal cosa es chusma, por lo tanto, fuera, o sea, nada que ver. Y si no quieres ser chusma, tienes que hacer esto que yo te digo. Eso es el clasismo venezolano, que es lo que se tornó. Nosotros, nuestro pueblo venezolano no es el racismo, es el clasismo. Nosotros, como no podemos, como el racismo no tiene que haber en un país mestizo, donde todo el mundo, donde, como decía, como decía Prieto Figueroa, el que no tira flecha toca tambor. Ahí no hay manera. Ahí sacaste todo. Ahí no hay manera. El que no tira flecha toca tambor. Y eso es algo que yo, inclusive, te digo una cosa. Yo que soy de Vargas, ¿no? No hay en Venezuela una fiesta de cualquier clase social donde no pongan tambor y la gente no salga a bailar todo el mundo igualito. Y eso no es una cosa, no, es que el tambor... Otra cosa particular, yo sigo, a mí me encantan unas cuentas que tengo en Instagram, que son las que me... De tambores. Hay una que se llama Tambores de Venezuela, donde ponen videos de todo el país de los distintos toques de tambores, de las cosas, unas escuelas de niños, que es una cosa bellísima lo que hace esa gente. Bellísima esa cuenta. Y veo que lo que más me llama la atención cuando veo esas cosas, siempre veo una cosa. En Venezuela no está asociado la percusión de origen africano, la percusión afro-venezolana, con la raza. O sea, tú puedes ver a una persona más blanco que Alejandro Marcano tocando tambor y siendo tamborero de lo más tranquilo. Eso, cuando tú vas a República Dominicana, cuando vas a Cuba, cuando vas a Puerto Rico, te das cuenta que el percusionista es negrito. Porque tiene otras implicaciones. En Venezuela eso ni siquiera es un tema. Eso se convirtió en el clasismo. Por eso es que tú ves como hay gente que se fue de Venezuela y sigue intentando, ¿cómo se llama? Establecer quién tiene más valor que otro en función del sitio donde vivía en Venezuela. O del carro. O del carro que tiene. Porque aquí a veces lo que pasa es que en Estados Unidos tú puedes tener, yo puedo ganar mucho más que tú y tú de repente puedes tener un Mercedes, el último modelo, un Jaguar, lo que sea, y yo tengo un Corolla. Bueno, te voy a decir algo. Tú sabes que yo en los movimientos que hicimos en la casa, después que la comprábamos, etcétera, y como mi hija se va a casar, el carro que tenía yo, que era un Canry, estaba mi nombre, pero era el que se tenía que vender para que mi hija se comprara su camioneta. Y resulta que yo me quedé en toda esta cosa, que yo tenía una camioneta en una siena con un Corolla. De eso, yo llegué al Canary, ¿sabes cómo me dice mi compañero? Llegó el de la Carriola. La mayoría son cubanos y venezolanos. Es decir, un cochecito. Y yo le digo que arrecha la gente como todavía, a pesar de todo lo que estamos pasando, que a pesar de que tú le eches un cerro de bola, todos estamos iguales, porque aquí nadie, porque nosotros no somos ni insufados ni bolivoreses, como la gente viene a clasificarte a ti por un carro. Es decir, ese es el clasismo que todavía venimos arrastrando los venezolanos. Y te cuento que mis compañeros tienen muchos más años. Yo tengo 13, tienen muchos más años que yo. Entonces, como es mi herderismo, como dicen los cubanos aquí, de decir, tú tienes un carrito. Y bueno, a mí una vez me sugieren, ¿por qué tú no tienes una camioneta? Y yo, a mí no me gustan las camionetas. Tengo la siena porque nosotros viajamos mucho y viajamos en carro. Y la siena es un carro cómodo, donde metes maleta, comida, tostearepa, nos metemos los cinco, mi suegra, y viajamos. No es porque tengo una camioneta o otra de caucho, no, sino esa es y la mantenemos. Y mantenemos la siena. Bueno, pero eso, para mí eso sí es dañino. Sí, dañino. Y eso es algo que tenemos que erradicar. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que, como dice alguien por aquí de nuestros seguidores. ¿Y su encaba es una camioneta? Un autobús. Un autobús. Pero aquí dice alguien, mira, algo muy importante. Si voy a apreciar el teléfono, montaría mi siena y mi carril de estación. Ah, pero no soy guayro que no puede. Mira, lo que nos dice aquí Madeleine, por ejemplo. Yo creo que el principio de cualquier cambio es transformar el sistema educativo en general, es intentar sembrar conciencia. Yo estoy convencido de eso. Convencido de eso porque si lo que nosotros tenemos es a personas que dicen ser influencers, diciéndole a alguien chusma, diciéndole a alguien tierrugo, diciéndole a alguien marginal, en función de lo que gana, lo que come, lo que viste, o cómo camina o cómo habla. Y ojo, al revés también, porque el clasismo es para todos lados. Ah, no, es un cifrinito, un hijo de papá, un hijo de papá y mamá. Este, eso a mí siempre me pareció chocante porque lo veía. O sea, sobre todo como yo no soy de Caracas, ¿no? Cuando yo llegué a servir de Caracas en la Universidad Central de Venezuela, me daba cuenta de unas cosas que habían allí. Y decía, bestia, pero ¿qué está pasando aquí? No les salta. Pero bueno, esas son las cosas que deberíamos empezar a cambiar. Ojalá algún día lo hagamos. Amigas y amigos, recuerden que nosotros estamos los martes en el canal de Alejandro Marcano. Así que, si no han visto aún lo que hablamos en el canal de Alejandro, váyanse para allá. Que hacemos unas conversaciones muy interesantes. Gracias, Alejandro, por esta conversación. Y nosotros, amigos, por supuesto, nos vemos en el siguiente programa. Gracias a todos los que nos han seguido apoyando a través de nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com barra del ARAEF. Patreon.com barra del ARAEF. Este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenido para todos. Muchísimas gracias por haber estado acá. Nos encontramos de nuevo mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!